La tienda perfecta es la tienda que se adelante a la necesidad del consumidor, es decir, tiene que tener disponibilidad del producto que el cliente va a pedir. Los consumidores actualmente estamos dentro de la inmediatez. Ahora todo lo tienes al golpe de clic y lo consulto ahora y lo quiero ahora y quiero pasar a buscarlo esta tarde y quiero ponérmelo esta noche. Entonces, para conseguir la omnicanalidad el reto era tener una precisión de stock fiable y es que necesitábamos saber en todo momento qué stock teníamos en cada uno de nuestros puntos de venta. Es muy simple, si no hay una precisión de stock, no sabes qué producto tienes, no lo sacas del almacén a la zona de venta y por lo tanto no lo vendes, pierdes venta. Por la experiencia que tengo en Brownie yo creo que no hay momento ideal para implantar RFID. Todos los momentos son adecuados puesto que soluciona algo que va a impulsar tu venta. Entonces, cualquier momento es perfecto para eso. Antes de implantar RFID, Brownie rondaba entre un 70 y un 80% de precisión de stock. Después de la implantación rondamos el 98% en la mayoría de las tiendas. Para una empresa como Brownie era muy importante que lo que fuéramos a implantar fuese sencillo y que fuese fácil de escalar y hacer el rollout. Con lo cual, Nedap nos daba esta solución que se adaptaba a la perfección a lo que en ese momento necesitábamos. ID Cloud es sencillísimo, solo consiste en una pala y un iPod. Entonces, es tan sencillo como coger la pala y empezar a pasearte por la tienda y aquello va leyendo. En la prueba piloto participaron tres tiendas y en el momento que se decidió hacer el rollout al resto, pues pasamos de tres a veinticinco tiendas. Y a partir de ahí funcionaba solo, con lo cual es casi magia. Además de que es fácil el escalado y hacer el rollout, es muy fácil integrarlo con el RP que ya teníamos. El hecho de que los datos estén en la nube es positivo, ya que puedes acceder a ellos en el momento que quieras y para analizar lo que necesites en ese momento. Bueno, las tiendas están encantadas. Les encanta utilizar la pala para absolutamente todo. De volver a plantear otra herramienta, no me plantearía otra. Es la solución infalible para tener una precisión de stock fiable. Y ahora volver para atrás es impensable.